No hemos conseguido el objetivo de tapa, que era meterle tiempo. Pero estamos en París, os saluda Richard Groy, hemos estado comentando en directo aquí este reto de ganar con Ibali y de amarillo, 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 hemos conseguido al final llegar hasta aquí a los campos elíseos. ¿Qué es lo que ha pasado? No he puesto perfectamente el último intento en el que nos vestimos de amarillo, pero digo, joder, no, es que lo que mola es ver, es ver lo que ha pasado de verdad. Y lo que mola no es romper la magia, así que mantengamos la magia hasta el último instante y veamos un primer intento en el que yo efectivamente cogí y le di al círculo y dije a tomar por saco otra vez para abajo. Y el segundo intento en el que pierdo y así lo vemos, así es como me sentía yo. Y luego después el tercer intento en el que ya deprimido digo, no puedo haber perdido cuatro días, haber dejado el canal sin hacer nada en cuatro días. Y dejar sin probar otra vez, hay que intentar ganar, porque yo no voy a volver a correr con Ibali, no me apetece nada, en esta edición ya no me apetece nada de nada volver a hacer un tour con Ibali. Pero cojones, no nos podemos quedar sin ganar con Ibali, así que digo, venga, pues es que tienes que hacerlo, pero tampoco te puedes tirar otra semana más sin hacer vídeos, o sea que hay que acabar, hay que ganar. Y entonces ya muerto y agotado y hecho una mierda sin comer que llevo todo el día, incluso ahora todavía no he comido. Pero bueno, no lo digo para que digáis, os lo digo porque es verdad, pero digo, no, acabo los vídeos, edito los vídeos que tenían trozos, los del principio, y me tiro a comentar y comento en directo además. Y me da igual que haya gente o no, porque digo, el tema es que los vídeos estén ahí arriba y recuperar de alguna manera el tiempo perdido en el canal y volver mañana ya a publicar vídeos de otros contenidos sin que a los turófilos os falte un solo día sin esta serie. Así que los que habéis estado en directo esta noche de domingo, madrugada de domingo, noche de sábado, habéis sido los primeros en ver esto y ha sido de puta madre, de verdad. Yo he pensado que iba a estar un sábado, digo, ¿quién va a estar viendo un tour? Que iba a estar solo haciendo los directos, pero que va, ha sido cojonudo contar con vosotros. Así que, especialmente a vosotros, amigos que os he ido saludando, os dedico a este tour. Ahora, me callo un poquito, vamos a sufrir un poco porque, bueno, yo creo que aquí nunca te va a hacer perder la IA el tour, ¿eh? Pero se podría. De hecho, cuando me quedé con contador con 7 segundos, digo, no, tío, no hay manera, no hay manera de quitárselo en París. Pero a mí me mola lo que nunca se ha visto. ¿Podrían quitarnos el tour aquí en París? No. No, 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 no vamos a avanzar la etapa por vigilar energías, es que no, no me fío, ¿eh? Vamos a estar vigilantes y voy a intentar, lo voy a intentar con todas mis fuerzas, es la primera que lo intento tour, voy a intentar ganar y dedicarte a Caben Dix aquí en París. Es la primera que lo intento aquí, en París, en esta edición del tour. Voy a intentar hacerlo, tío. Voy a luchar, ¿eh? este tiempo que nos queda que son diez minutos de nada no son ni diez porque luego hay más tiempo son cinco minutos hasta que lleguemos a parís pues nada a comentar vuestros mensajes en el chat vuestras impresiones hace 24 horas yo estaba peleándome todavía con la TOSIG a estas horas a las 10 de la mañana de ayer del sábado estaba entregándome en Alperio y luego desde las 3 de la tarde hasta las 10 y media de la noche he estado peleándome con Alperio para para ganar y ya las últimas horas de la noche han sido esos 10 últimos kilómetros volví a repetir la TOSIG no había nada que hacer no se podía arañar más tiempo la máxima ventaja era esta pero eso lo volví a hacer hoy a las 4 a la tarde volver a la TOSIG yo ayer salí con la TOSIG como se diga con 7 segundos de ventaja esta madrugada me fui con 7 y ya peleé con Alperio pues desde esta hora hasta las 10 de la mañana y no había manera venga a perder venga a perder venga a perder si conseguí una vez llegar a la línea de meta con from y con contador y entonces lo titulé final digno digo por lo menos he llegado con ellos pero todos los intentos anteriores perdiendo 2-3 minutos con uno con otro si cuando estaba a 7 intenté parís no lo dudéis intenté lo más cutre que hay lo intenté o sea esta mañana cuando terminé a 7 de perdiendo cediendo 7 con porque ha habido muchas variaciones efe he salido al perú cediendo 48 14 y 7 eso sin repetir los últimos 10 kilómetros y con 7 aquí lo intenté intenté en parís nada no es imposible alberto contador aquí va aquí la guía el que vaya está siempre ahí delante en cambio sufres vamos a sufrir un poquito vamos en sentido figurado fijaros en la barra de energía y hasta el último kilómetro que hay parón de pelotón y tengo comprobado que siempre pasa igual aquí que ahí es donde yo pensaba atacar pero siempre la guía para pelotón en el último bueno en el último en la última vuelta saliendo a antes del túnel y ahí siempre para entonces ahí era mi plan digo ahí me lanzó como un loco con nibali meto que meto carbohidratos o me meto guaraná y en lo que voy bajando vuelvo a recargar de guaraná ataco un poco antes y nada nada ni de coña ni de coña mismo tiempo aunque entrase se sacándole algo pero es imposible en el tour del año pasado sí que gané en parís y que robe algún tour no sé si en la serie con mercs lo hice incluso a posta no puedo avanzar se venía no pero ya queda poquito les hemos dado el gel y ya queda poco me dice sebastián el mejor tour que ha visto me alegro sebastián tú sabes que pienso mucho en ti cuando cuando he peleado el maillot con con nairo me acuerdo mucho de ti soy mucho sebastián que venís además de colombia sí sí terminamos el terminamos el ahí me he equivocado terminamos el directo con los históricos que yo he elegido pero voy a intentar guiarme por ese instinto ahora yo los gameplays a mí ahora ya no me preocupa los tour que se pierdan supongo que sólo nos interesa ver los tour así que me haré los criterium en las dauphine en automático y jugaremos solamente los tour en gameplay porque si no es larguísima la serie no sé qué no sé no sé qué pensáis hombre es bonito ver un momento pero entonces ahora ya no me preocupa mucho que perdamos un tour con los históricos me interesa más y me parece más divertido espero que os mole y probar distintas combinaciones de históricos o sea que es posible que no ganemos ya no es aquí había que desbloquear pero por ejemplo no voy a renunciar a probar ya a pantani que seguramente no sea una buena opción pero joder me hacen aunque vaya devaluado me hace ilusión lo he probado gracias a ivy de gamer en en el pro cycling manager y me hace mucha ilusión un tío así de fuerte mi objetivo inicial era indurain y mercs hacer ese tandem pero por lo que me venís diciendo le tienen antichetado totalmente hundido a indurain entonces bueno en otro tour lo probaremos en este primero yo estoy apostando ya por meter a mercs arriesgarme con pantani y aunque pierda en ia en media montaña y en porque no tienen por qué ser más potentes los históricos en otras especialidades si tener en todas las categorías que te permiten colocar el pro team tener históricos no ya no no así Si eres el yo presidente, como he estado en esta movida, no he tenido tiempo, pero si te he leído antes, perdona que no te había contestado. Bueno, esto es Tour Contador. Esto va para ti, Tour Contador, espero que lo aceptes. El final sprint de la Tour de Francia está en. Que sí, que sí, que sí, pero... Aprende a regular. Lo siento, Tour, tío. Pero lo he intentado. Lo mismo no quieres la digatoria, no quieres una segunda plaza. Pero efectivamente funciona lo que tú dices, como habéis podido ver, pero ahora yo tengo que practicar. Y sacarle el jugo. Momento podido, que hay que disfrutar. Aquí debería estar la victoria dedicada para ti. Podría haber repetido etapa y seguramente repitiendo etapa sin problemas. Efectivamente, como dice Tour Contador, esa táctica funciona perfectamente para ganar aquí en París con un Cavendish. Yo solo lo repito y nada, es dosificar un poquito más. Bueno, pues ahí tenemos a este hombre vestido de amarillo. Me gusta siempre repetir, siempre que llegamos aquí a París, aquello que dijo Gianni Buño. Que me encantó por la contundencia. Un Tour que perdió con Indurain y consiguió quedar segundo. Y le preguntan, bueno, ha sido segundo. Joder, tú nunca has quedado tan lejos. Y dijo Gianni Buño, dice, el Tour hay que ganarlo. Ser segundo es una mierda. Estoy totalmente de acuerdo. Todavía ser tercero es como que te metes en el podio. Pero la verdad, ser segundo a mí personalmente en el Tour me parece una... Es como estuve a punto. Así que eso es lo que nos pasó en el primer Tour que corrimos en Junio. Con Contador en campeón. Muchas gracias, amigos. Bueno, vamos a ver. Tengo que pasar ahora a la pantalla de resultados. Ahora me voy a quedar como el guerrillero. Es una comparación odiosa, pero... Ahora cuando acabemos este directo me vaya a cenar y a dormir. Me voy a quedar con el ansia de ya no sé hacer otra cosa en la vida que repetir. La Tosig, el Pralup, el Glandón, el Alperue. Diez segundos. Parecía imposible. Si no hubiéramos vuelto atrás, gracias a vuestros consejos, inviable esto. Aquí hubiéramos llegado con tres minutos o así. Y lo decíais. Así que... Os lo tengo que agradecer. Las dos cosas. Respetar y apoyar mi forma loca de jugar y los buenos consejos. Y efectivamente que siempre hay mucho que aprender. Y de cada corredor ahora nos queda un mundo super apasionante. A mí no me costó nada el año pasado aprender... Perdón. Aprender a correr con Mercs. Otra vez. Se me va el dedo. Aprender a correr con Mercs. Pero... Una de las cosas que me molan de este juego es precisamente eso. Que cada corredor... Ahora yo la próxima vez que juego con Contador se supone que lo que aprendí de esta temporada... Pues eso me llevo. Pero hay que aprender con cada uno. Entonces... Esta es la apuesta que yo he hecho. ¿Eh? Y que ahora mismo no puedo cambiar. ¿Eh? Pero que se puede... Se puede cambiar. A mí el corazón me está pidiendo... Meter a Pantani... En montaña. Que ya sé que es... Muy arriesgado. Pero bueno. Los retos... Me pueden. Bájate. Aquí abajo. No. Ahí estamos muy grandes. Me quito. A ver. Hasta luego Quintana. Muchísimas gracias por tus servicios. La verdad he hecho un tour cojonudo. El tío. Entonces. Pantani. Mira. Comparando con Mercs. Fijaros la máquina. De matar. Que muchos lo conocéis ya. La máquina de matar. Que es Mercs. ¿Eh? 80 en llano. 76. 80. 3 y media montaña. O sea. Es una burrada. ¿Eh? Y Pantani. Lo único que tiene es... Un puntito más. En una cosa. Y pierden lo demás. ¿Eh? Luego después. Aquí en media montaña. Aunque sea buena apuesta. Me voy a quitar. A los que tengo. Sí que creo que me voy a quedar con Cancelara. De todos. Creo que sí. Que me voy a quedar con Cancelara. Y aquí. Quiero meter a un español. En media montaña. Y creo que solo tenemos un español. De los históricos. No están los que deberían de estar. No tenemos a uno caña. No tenemos a un Bahamontes. Bahamontes. Le entrevisté yo en la tele. Bueno. Como guionista. Le entrevistamos. O a su... Hicimos un especial con Bahamontes. Y... Esta historia de Bahamontes. De... Coronar montaña. Bajarse de la bici. Y... Comerse algún bocadillo. Hasta que llega el pelotón. Así de veces. Hacia Bahamontes. Bahamontes en Toledo. Era de Toledo. Trabajaba con... Con un carrito de leche. Iba en bicicleta. Y así se metió en el ciclismo. Se lo preguntamos. ¿Cómo te metiste a hacer ciclismo? Dice. Es que yo en Toledo. Repartía leche. Con un carrito. De bicicleta. Y andaba subiendo y bajando. Apuesto por Betín y por Argentín. No Anquetín. Y... Que es el español. Que me cojo. Y... Dice. Y entonces yo me hacía a Toledo. Toledo es una ciudad que hay en España. Los que seáis fuera de España. Es todo... Pabé. Es todo Adogin. Cuesta arriba. Cuesta abajo. Y entonces. Eso es lo que estuvo haciendo. Desde su infancia a Bahamontes. Hasta que alguien le dijo. ¿Tú qué haces vendiendo... Repartiendo leche? Tú deberías de... Ser ciclista. Pero no sabía hacer otra cosa que subir. Que escalar. A mí me apetece... Kelly. Son Kelly. Y... De segundo... No sé si histórico. O... O no. Tenemos pasta como para hacer todo Dream Team. Nos llegaría. Para hacer todo con históricos. Todo el equipo entero. Pero aquí... Esto es lo que yo hago. Luego espero en vuestros comentarios. Mejor por favor. Porque si no ahora del chat... Eso se me pierde. Ahora yo os leo. Y lo comentamos. Pero... Yo preferiría... Que me dejarais comentario. No por tener un comentario. Por esa cutrez. Sino porque así no se me pierde. La información. De momento me despejo a todos los llanos. Y me armo arriba a todo históricos. Eso sí. Pero en versátiles creo que me... Voy a volver con Cancelara. Bormann. Mi plan si perdía con Nibali. Era reforzar versátiles con... Y con Sprinter. Coger a gente que aguante en montaña. Que aguante bien en montaña. Aunque sean peores en ya. No tengan un... Una IA muy elevada. Esa era mi idea. Sánchez... Es el XE Fischer. No está muy repartido. No está muy bien hecho. Los hablados históricos. Este no me conozco de nada. No me suena de nada. Tío. A Sáenz. Y también me quedé con las ganas de Tony Martin. Me quedé con las ganas de Tony Martin. Yo quiero a Tony Martin. Pero quiero llenar con históricos. Nos quedan 6 millones. Tú, hija, te puedes armar completamente históricos. Eso no significa que ganes. Ya os digo, ¿eh? O sea, solamente hay que ver las estadísticas. Perdón. Sagan es que Le hemos sacado mucho jugo ya Sagan Dos tours con Sagan Y Y el tour que hicimos con Golant También tuvimos a Sagan Por eso no vuelvo a coger a Sagan Más que nada por Aprender y variar Aparte el último tour que hice con Sagan aquí Fue un desperdicio Lo jugué fatal a Sagan No me salió nada bien En los tours si Me salió jugo Los tours completos Pues yo me voy a coger a Moser Y me voy a quedar con Cancelara Y Y luego después Me voy a leer vuestros comentarios Porque estamos a tiempo Ahora sí que estamos a tiempo De cambiar Y de jugar muchas variaciones Y Y también Yo me quiero quedar con las ganas Aunque esté mal Y esté tocado De Correr Correr con Indooray Y no Es Una apuesta muy buena Fijaros En la comparativa Es muy buena Apuesta También Pero no Vamos con Mercs Pero si quiero ver Y que veáis las diferencias Aquí es donde mejor se ven No venga A contador otra vez Por Pantani Es el momento de darle a la X No pasa nada Porque tengo guardado Ya Partida Tengo varios paris Que eso Hay que tener cuidado Que luego después lo pierdes Esta es la apuesta Pues nada Así termina esta maratón Impresionante También Nos vamos al tour Directamente como gameplay O queréis ver El criterio Y la dofina Yo la tengo que jugar igual Lo que pasa es que no es lo mismo Jugarla Que comentarla Pero Ahora mismo ya Reto de ganar aquí De vencer De terminar Ya no me Yo creo que hay que irse al tour Os leo en el chat Un poquito Y muchísimas gracias Por haber aguantado Aquí Mecha Hasta el final La verdad que ha sido una sorpresa Teneos conmigo Os saluda Richard Groy Os dedica La Victoria Que es de todos Esto Con cuatro visitas Pues para que Vas a pelearte así Ya lo irás haciendo Así que Vosotros habéis Corrió conmigo Y no es palabrería Barata Siempre digo eso Aquí Más que en otro juego Esto es correr Juntos Aunque el que la caga Soy yo Hasta luego chavales Gracias Gracias por ver el video.